Miles de venezolanos buscan llegar a los pasos fronterizos con Colombia para intentar cruzar y conseguir los productos y medicinas que escasean en el mercado interno y les impiden cubrir sus necesidades alimenticias básicas. Desde las principales ciudades de los estados de Táchira, Zulia y Apure se organizan viajes masivos en camiones para llegar a la fronteriza ureña y pasar desde ahí a Cúcuta. Desde que abrieron las fronteras es diferente a la que de verdad están viviendo los que la están aprovechando, pero la gente está contenta porque de verdad por lo menos consigue sus alimentos a un precio un poco más accesible. De hecho dicen que hacia aquel lado el bachaquero vende la comida mucho más cara que acá en el centro, dicen que es más caro. Pero a mí me alegra mucho por esas personas porque de verdad ellos eran los más, este, los que sufrían más porque para allá no surten tanto como surten para acá para el centro y me parece bien que abran la frontera porque la gente se está beneficiando y pasa menos hambre. En el barrio de nosotros, ahí la mayoría son colombianas y si no fueran por ellos nosotros pasáramos la situación. Fuera nuestro caído lo peor porque por lo menos ellos llevan la verdura y están pendientes que si yo no sé qué, que compran por ahí y traen para el barrio para que uno come y eso. Y están pendientes de uno porque si no llega y no tiene ni plátano que darle y ellos llegan y ahí en la casa tengo yo plátano y compre ahí o si no yo se lo regalo. Pues son buenas personas. Maduro, que ordenó cerrar la frontera en agosto de 2015, ha dado instrucciones a su canciller Delcy Rodríguez para que negocie con su colega colombiana la reapertura de los pasos comunes, con el fin de aliviar la presión social por la falta de alimentos. Además de la crisis alimentaria, Venezuela vive una creciente presión política por las trabas que han puesto el gobierno y el Consejo Nacional Electoral a la convocatoria de un referendo revocatorio del mandato del presidente Maduro. Una cosa es Nicolás Maduro como presidente, como candidato, sin duda perdería un revocatorio. Ahora, no es lo mismo hablar de Nicolás Maduro y hablar del PSUV, es otra cosa, es el partido. Entonces en unas elecciones donde tendríamos oposición y PSUV por estar bien reñida la cosa. Pero yo creo que el estado de deterioro, de miseria, de desatención y de ataque que ha habido en Venezuela contra la sociedad civil puede permitir que una nueva tendencia política lidere el país. Y no solamente sea una contienda entre poderes, sino una reivindicación de la sociedad venezolana en pro de sus derechos. Entonces las personas están buscando una resolución pacífica, democrática, constitucional y es por eso que todos los esfuerzos se han abocado al referendo revocatorio con la esperanza de sacar a Nicolás Maduro del cargo e ir a unas elecciones nuevamente para decidir el futuro de quién va a dirigir la nación. ¡Gracias!